Hoy vamos a probar un truquito para hacer un efecto lifting únicamente utilizando luz, en este caso es la sombra en el tono luz, y vamos a aplicar tres sutiles líneas paralelas entre sí y la última va a ir justo debajo de la sombra que se nos forma al poner la boca como un besito, por así decirlo. Luego lo vamos a integrar a toquecitos con mucho cuidado, fijaos que estas líneas van un poco marcando las líneas que suben, las líneas ascendentes del rostro, porque lo que vamos a conseguir es un efecto tipo lifting, entonces es una forma también de hacer una especie de contouring inverso, por así decirlo, ahora veréis por qué, porque se va a apreciar mucho mejor cuando hagamos la línea de abajo, entonces vamos a integrarlo a toquecitos. La de abajo, como os decía, vamos a ir toque, 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 y fijaos cómo se va marcando también el pómulo a la inversa, esto lo podemos hacer aplicando oscuridad o bien en este caso marcando la claridad justo por debajo. Lo extendemos, una vez que lo hemos integrado, ayudamos a extenderlo por la parte de abajo de la línea, como si lo marcáramos en sentido inferior, hacia abajo, para extenderlo un poquito y marcar más la claridad ahí. Fijaos cómo se va notando la oscuridad en el pómulo, curiosamente, simplemente de esta manera. Integramos muy bien también la línea que sube desde la ceja hacia arriba, como desde el arco de la ceja, desde el piquito, por así decirlo, iría hacia arriba. Entonces, vamos a dejar un rostro con una sensación mucho más lifting, como decía, fresca, se ve más marcado el pómulo simplemente utilizando una sombra más clara y así estaría.